Levemente su compa Isabela y Grupo Agrado El Correo del Maserati Fuga pa'l rancho de la 71 mi compa ¡Ánimo! Es un joven que por varios es odiado Pero no crean que le está mucho cuidado Porque hay gente por la cual sí es apreciado De allá afuera y también por esos lados De damas no dice mucho reservado Pero se sabe que es muy enamorado Si respetan también serán respetados Y si no pues le respingan es dejado Leito a mano limpia bien está toreado Aunque también su cuarenta le ha tronado Sinceramente les digo que es calmado Pero también a nadie se le ha rajado De color negro y los vidrios bien ahumados Con los rines bien negros y algo cromados Automóvil que en Italia es fabricado Maserati por ahí tiene engarachado Pero cuando sales para dar la vuelta Más que hablar a aquellos que lo han envidiado Número 71 le ha gustado Su orgullo y la calle en que fue encriado Lugar de historia de hoy y del pasado Y donde bandas y grupos le han tocado 71 en su cuerpo trae tatuado Bromeando dice que su rancho ha dorado Ahí va un saludo para el gran dementado Y su hermano que siempre lo ha acompañado Se despide hay que hacer unos mandados Y cosechar un poco de lo sembrado Cinco letras son las que forman su apodo D-O-S-T-Y eso es todo Quedámosle en mente Alexabela, Grupo Agrado Ahí estamos viejo